Porque la cumbia se lleva en la sangre Música Aunque esto suene como cumbia sabanera Aunque esto suene como la cumbia viena Es ADN con su cumbia sonidera Es ADN con su cumbia sonidera Música Aunque esto suene como cumbia sabanera Aunque esto suene como la cumbia viena Es ADN con su cumbia sonidera Es ADN con su cumbia sonidera Oyejito, oyejito Este es tu Música 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 Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Música Música Música